¿Usted, señor, necesita lana para el negocio? ¿No puede pagar proveedores? ¿No puede comprar el equipo, la maquinaria, el vehículo para la logística necesario? ¿Los proveedores le están atrasando los pagos y necesita efectivo? Bueno, pues fíjese que en la encuesta global de GlobalSIM SME Pulse 2017, el 51% de los encuestados afirmaron tener dificultades para acceder a financiamientos necesarios para invertir y hacer crecer el negocio. El flujo de efectivo afecta su capacidad a pagar y a los proveedores también les pega, obviamente en tiempo y en forma. Entonces hay una empresa, está conmigo David Lask, hay una empresa que se llama Crece, Crece con Z, que justamente se dedica a dar servicios financieros. ¿Cómo explicamos qué es Crece? David, tú eres director de operaciones. Muchas gracias. Hola, David, muchas gracias por la invitación. Pues mira, nosotros, como bien dices, somos una empresa que se especializa en dar financiamiento de capital de trabajo a pymes mexicanas. ¿Qué nos hace diferente? Nosotros somos una empresa completamente digital, es una aplicación que se hace en línea. La aplicación toma entre 20 y 30 minutos. Una vez que está completada la aplicación, nosotros les damos respuesta a la pyme en 48 horas máximo. Pues estamos hechos para cubrir una necesidad en el mercado mexicano, que es una que tienen todas las pymes, ¿no? Sin importar el sector, sin importar el tipo de empresa que se tenga, la mayor cantidad de las pymes mexicanas tienen esos problemas de efectivo a lo largo del año. Ya sea porque tiene una orden más grande de lo normal por parte de un cliente, sus propios clientes les quieren pagar a 45, 60 días, y llega el fin de mes y necesitan cubrir la nómina. Pues generalmente necesitan ese efectivo de corto plazo para cubrir esas brechas que surgen. Nosotros nacemos para cumplir con esa necesidad. Al poder dar el financiamiento que nosotros damos en tan corto plazo, la pyme puede tener acceso a estos flujos en máximo 48 horas. Ahora, nosotros nacemos, dada que en el país, de acuerdo al Banco Mundial, hay una necesidad de financiamiento para las pymes de aproximadamente 60 mil millones de dólares al año. La banca tradicional suele enfocarse ya sea en las grandes empresas, que claramente tienen líneas de crédito mucho más grandes, o en las muy pequeñas y el crédito al consumo. Eso dejó un espacio sumamente abierto, que son pymes que por la falta de información, la simetría de información que en el país es muy difícil analizar el riesgo que representan, y por lo tanto es muy difícil que tengan acceso al financiamiento que necesitan. Nosotros nos enfocamos en desarrollar un modelo de análisis de pymes basado en información tradicional, como es la facturación de la empresa, sus estados de cuenta, pero al mismo tiempo incluyendo información, lo que llamamos alternativa, que es como su presencia en redes, su ubicación geográfica, para poder darles una calificación o una identidad crediticia de acuerdo a su perfil específico. Casi como un buro de crédito. Como un buro de crédito, pero nosotros sí usamos el buro de crédito, pero agregamos muchísimas variables más que nos permiten dar un producto sumamente a la medida. De acuerdo a cada una de las pymes, nosotros le podemos dar un producto, un monto y condiciones que se ajustan a sus necesidades, y no solo a sus necesidades, a su capacidad también. ¿Existe un monto mínimo o máximo de préstamo? Nosotros, para el primer préstamo, damos financiamiento de entre 50 mil pesos y hasta 500 mil pesos. Una vez que ya conocemos mejor a la pyme para créditos posteriores, ya podemos dar más que eso, podemos llegar a un máximo de un millón. Ahora, también nos sirve mucho ir conociendo a la pyme conforme va avanzando con nosotros. Gracias a esta simetría de información, nos da suficiente información para ver cómo se va a convertir, qué va a ser la pyme en los próximos seis meses. Pero una vez que ya lo conocemos, ya podemos darle mejores condiciones. Ahora, esto ha hecho que la mayor parte de nuestros clientes repitan por lo menos una vez el financiamiento con nosotros. ¿Ustedes recomiendan en qué usar ese préstamo o es para lo que el director o dueño de la pyme necesite? Mira, nosotros más bien nos ajustamos a qué es lo que la pyme nos dice para el que lo necesita. Entonces, en base a la información que la pyme nos da, en base a cómo ellos piensan usar el financiamiento, nosotros podemos ajustar nuestra recomendación. Claro que la mayor parte de ellas son para necesidades muy inmediatas, no urgentes, pero inmediatas. Como digo, tienen un proyecto de corto plazo que quieren cumplir, pero no tienen el capital. Entonces, generalmente, la mayor parte de nuestros clientes sí reciben una recomendación de nuestra parte, pero al final del día ellos lo usan para este proyecto específico. ¿Qué pasa cuando alguien no está teniendo el flujo para cobrar o para vender? O sea, no vendes, no cobras. Puede ser que los proveedores, por alguna razón, se atracen, perdón, los clientes se atracen en pagarte, pero si no estás vendiendo y no estás cobrando, ¿para qué pides un préstamo, no? Claro, mira, la mayor parte del problema que nosotros resolvemos se enfoca en el ciclo operativo de la empresa. Si es una empresa que produce algún bien, empezando con el momento que ellos piden la materia prima y quieren, por ejemplo, aprovechar un descuento por pronto pago o por volumen. Ahí ellos pueden usar nuestro financiamiento para aprovechar ese descuento. Incluso la mayor parte de las veces el costo del financiamiento nuestro suele ser menor al beneficio que ellos van a recibir por parte de ese descuento de pronto pago o por volumen. Tú como cofundador de Crece, David Lask, soy de Guarman y platico con David Lask, ¿cuáles son los casos de éxito que has tenido con Crece? Mira, hemos tenido ya, al día de hoy, llevamos en los dos años que llevamos operando, aproximadamente 350 créditos. Hay muchos casos de éxitos entre ellos. Quisiera poner el ejemplo de una empresa que se llama Sabordo Brasil, que es una mujer que vino a México hace aproximadamente siete años a poner una empresa que importaba productos brasileños. La empresa empezó a irle muy bien, el problema era el mismo que tenía. A mí me está yendo bien, tengo suficiente capacidad para operar como estoy al día de hoy, sin embargo, me gustaría crecer. Yo necesito un crédito de largo plazo, necesito un crédito a 24 meses, por poner un ejemplo. Sin embargo, una vez que ella estaba explorando sus opciones para un crédito de largo plazo, se dio cuenta que ella realmente lo que necesitaba era poder importar más el día de mañana, más productos de Brasil y poder venderlos a los diferentes restaurantes donde los vendía. Y ahí es donde entramos nosotros. Nosotros le dimos esta facilidad de corto plazo para que pudiera expandir sus ventas a los restaurantes y así crecer a largo plazo. ¿Cómo les localizamos? Tenemos que ir a Noticias e Informe Vial, David Glass, pero ¿cómo les localizamos? Pues mira, en nuestra página, ahí se hace todo la aplicación y todo el contacto, es en www.crece.com. Crece se escribe con Z. O pueden llamarnos al teléfono 55 76 93 69 50. A ver, otra vez, 55. 76 93 69 50. 69 50. Muchas gracias. Déjame ir a Noticias e Informe Vial y ahorita les repito el teléfono. Soy Eddie Warman, siempre 88.9. Gracias. ¿Cómo leío Vial y ahorita les a domingo? ¿Qué tal? No puede City?